Cuenta la leyenda que hace mucho, mucho tiempo atrás. Quetzalcóatl, el viento del cosmos, conoció a Mayawel, quien era una estrella virginal que vivía en el cielo junto con su abuela Tzitzimitl y sus hermanas La Tzitzimime. Y se quedó impactado con su belleza. Entonces, una noche, decidió visitarla mientras su abuela y sus hermanas dormían. Se acercó a ella, y como el viento suele hacerlo, le susurró al oído las palabras más dulces que alguien puede expresar para convencerla de bajar con él a la tierra. Y ella, Mayawel, cansada de la monotonía de su paraíso celestial, aceptó así la propuesta. Entonces, montada sobre las espaldas del viento, bajó al mundo. Ya en la tierra, Quetzalcóatl y Mayawel se unieron y al unirse, se transformaron en un árbol de dos diferentes ramas. La abuela, llena de furia, encontró a su nieta escondida en una de las ramas la cual arrancó y utilizó para alimentar a las hermanas. Las astillas que sobraron de la comida eran los huesos de Mayawel, los cuales recogió y enterró Quetzalcóatl, sumido en una tristeza profunda. De los huesos enterrados, nació el maguey, cuerpo divino de la diosa Mayawel, madre de los 400 señores conejo, el cual proveería agua sagrada en medio de la aridez, luna fuente en medio de la desolación terrenal. Sin más, esto ha sido El Mundo de José Edgardo. Hasta la próxima. Y no olvides suscribirte y activar la campanita.